Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí, lo que pedí versus lo que recibí de Shane. Gracias a Selena, Shane, U y O. Y como siempre me preguntan dónde compro, pues aquí les tengo la súper recomendación para que vayan a seguirle y pues hagan su pedido. Y recuerden que si van de parte de Gaby Ruiz, obtendrán un obsequio por su primera compra. Lo primero que voy a abrir es este estuche para el celular, la verdad está muy bonito y elegante. Ahora son estas vinchitas que pedí en tres colores diferentes para agarrarse todo el cabello. Yo tengo muy cargado y estas me sirven muy bien. También pedí estas brochitas porque las que yo tenía ya les había dado uso muchos años, así que pedí unas nuevas brochitas para maquillaje. Y la verdad es que se les veía muy bonitas, sobre todo el color se ve muy neutral. Y el pelo también se ve como que muy suavecito para ponerse cualquier cosa y pues aquí estaba probando una y otra. También a esto escogí esta cosmetiquera para guardar porque la que tengo como que ya me queda un poco pequeñita. Y esta es súper amplia, tiene como compartimentos por adentro y pues se le ve muy amplia y fácil de llevar. Y lo que me encantó es su agarradera de la parte de arriba, muy muy linda. Estas esponjitas de aquí la verdad me parecieron muy interesantes porque venían con las esponjitas pequeñas para ponerse el corrector y llegar a las partes donde normalmente no llega. Y me pareció muy bonito. Yo sí estoy muy feliz y emocionada, disculpen a ustedes que estoy aquí saltando, pero es la emoción, la emoción chicos. Ahora llegó el turno de abrir esta cajita de aquí, la verdad no me acordaba que era y luego ya le abrí y era el brillo labial. Y pues miren ahí queda brillosito y humectadito, súper grande esa cosita para poner, entonces me encantó, me encantó. Este de aquí son esponjitas para lavar el rostro. Y lo de aquí es un cepillo para hacer cuando te haces con ser y que quede como lamido. Y pues la verdad es que me gustó mucho, estaba buscando mucho este cepillito, pero aquí lo pude encontrar. Ahora llegó el turno de abrir parte de la joyería y pues aquí había pedido algunos anillos. Ya saben que yo he estado utilizando anillos en algunos videos, pero bueno, cuando cocino y así pues me tengo que sacar. Así que por eso tal vez no lo hayan visto, pero estaba utilizando anillos y pues me pareció genial esto. Porque he visto que se ponen como que a la mitad del dedito, también como que queda chévere, así que los pedí. Luego seguí abriendo y me encontré con las brochitas de viaje. También pedí brochitas de viaje porque las que yo llevo son como que grandes y ocupan espacio y me parecieron geniales de estas para viajes. Estos aretes de aquí la verdad yo los había visto solo en videos, pero dije por qué no pedirlos, a ver cómo me queda. Pues aquí no sabía cómo ponerme a la final, entró a la fuerza y miren se ve bonito, me gusta. No sé, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenme, cuéntenme. Luego fui a otra parte de la joyería y eran más anillos, más anillos. La verdad es que estoy emocionada con los anillos. Vamos con el paquete más grande y es de esta carterita que la verdad lo necesitaba porque lo necesitaba. Hace años no había tenido una cartera grande, hay veces que necesito meter muchas cosas y no tengo dónde. Así que esta fue la indicada, tiene este compartimento con cierre para guardar como que cosas importantes y el espacio muy, muy grande. Yo feliz. Vamos a pasar a este chalequito que la verdad he estado pidiendo uno de estos hace años y no lo conseguí hasta que llegó el día de conseguirlo. Y me encantó, me encantó, la verdad es que superó mis expectativas, se ve muy bonito, elegante. ¿Ustedes qué opinan? A mí me encantó, tiene un bocillito por la parte derecha, por la parte izquierda y así se ve. Lindo, lindo, lindo. Y bueno, ahora sí tocó el último paquetito que abrí desde este conjunto. El pantalón es beige con manchitas negras, como con hojitas y el top negro. Ahora me pongo y miren, me gustó como me quedó muy elegante para ir a la oficina. Eso ha sido todo por el video del día de hoy chicos, espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos en un siguiente video y pues recomendado Selena, Shane, U y O para que ustedes vayan a hacer sus pedidos y todo lo que necesiten de Shane. Ella les asesora y obtendrán un obsequio si van de parte mía. Se cuidan, chao.